bueno tuvieron suficiente descanso para esta nueva lección de inglés no para flojos sino para todos los que quieren una explicación más sencilla y efectiva del inglés esta vez voy a tocar algo que ustedes muy seguramente han visto una y otra vez pero aún así o no se les quedó en la mente o aún tienen algunas lagunas y no comprendieron todo cómo funcionan los verbos en el tiempo presente pues por la enésima vez repasemos estos pronombres que ya deberíamos saberlos de memoria a estas alturas I, yo, you, tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras, we, nosotros, nosotras, they, ellos, ellas voy a dejar a un lado los pronombres he, she, it para otro vídeo pues necesitan una explicación más detallada si han visto los vídeos anteriores a este hemos aprendido a usar estos verbos con el pronombre I, I want, I have, I need, estas son oraciones afirmativas o positivas pues los otros pronombres usan el mismo estilo de I para hacer oraciones afirmativas es cuestión de reemplazar el I por cualquiera de estos pronombres para you, you want, you have, you need, que como ya vimos por causa de que you puede significar tú, usted, ustedes, vosotros o vosotras le podemos dar varios significados para we, we want, we have, we need, recordando que we puede significar nosotros o nosotras para they, they want, they have, they need, recordando que they puede significar ellos, ellas por esta parte podemos decir que la tenemos más complicada que los gringos también habíamos aprendido a formar oraciones negativas de estas formas que se hacía añadiendo don't después del pronombre I don't want, I don't have, I don't need asimismo había dicho en otro vídeo que el do en el presente sólo se usa en oraciones negativas y de preguntas y de dónde viene el don't, don't viene de dos palabras do not que al juntarse tienen una nueva pronunciación don't entonces podemos usar también don't en vez de don't claro pero no creen que es más rápido decir don't que don't por eso es más popular usar don't así que aquí también podemos simplemente reemplazar el pronombre y lo demás queda igual you don't want, you don't have, you don't need we don't want, we don't have, we don't need they don't want, they don't have, they don't need así que hasta ahora sabemos cómo hacer oraciones afirmativas y negativas para los otros pronombres ahora este estilo también lo podemos usar para prácticamente casi todos los demás verbos por ejemplo yo compro I buy, I buy, tú cantas you sing, you sing, nosotros decimos we say, we say, ellos saltan they jump, they jump, una cosa que no debemos olvidar en español nosotros podemos votar el pronombre si nos da la gana en inglés no, ellos necesitan expresarlo y cómo negamos a estas oraciones ahora pasemos a formar oraciones interrogativas o de pregunta recuerdan que dije en otro vídeo que el do se necesita en el presente tanto en oraciones negativas como de pregunta pues lo único que se hace es poner do antes del pronombre do I buy, do you sing, do we say, do they jump en la vida real la gente a veces de floja no pone el do y solo cambia la entonación en forma de pregunta I buy, you sing, we say, they jump yo les recomiendo que usen ambos estilos a veces suena mejor un do adelante que sin él así que en resumidas cuentas este es un cuadro en donde vemos cómo se forman las oraciones en el presente con el verbo speak, hablar y como dije esto es para la gran mayoría de verbos en inglés no olviden lo que dije en otro anterior vídeo estos cuatro verbos no usan do be, can, must, may pero los dejaremos para otra ocasión aquí se los muestro para que siempre los tengan en cuenta así como el padre que les recuerda hasta el cansancio las reglas de sus hijos como ven aquí no se usa don't para las negaciones ni do para las preguntas I'm not sad can you sleep? we must not go they may not come pero cuatro verbos en contra de los cientos de verbos que usan do no creo que sean fáciles de olvidar ahora practiquemos para los que le da cosa cuando ven esta pronunciación escrita esta es solo una guía es una aproximación a la pronunciación la idea es que ustedes tienen que seguir mi pronunciación antes que nada aquí no pongo esos fonemas complejos porque los voy a enredar por ejemplo aquí yo no dije they play guitar sino they play guitar they play guitar ahora olvídense del español vean la estructura de la oración y pónganlo en forma de pregunta do they play guitar? do they play guitar? o simplemente they play guitar? they play guitar? ahora nieguen esta oración they don't play guitar they don't play guitar tú hablas español you speak Spanish you speak Spanish pregunta do you speak Spanish? do you speak Spanish? negación you don't speak Spanish you don't speak Spanish tenemos tiempo we have time we have time pregunta do we have time? do we have time? negación we don't have time we don't have time tengo que irme I have to go I have to go pregunta do I have to go? do I have to go? negación I don't have to go I don't have to go las chicas quieren bailar the girls want to dance the girls want to dance aquí lo que tienen que recordar es que the girls las chicas equivale al pronombre they ellas es como si hubieran dicho they want to dance por eso el verbo sigue a the girls pregunta do the girls want to dance? do the girls want to dance? negación the girls don't want to dance the girls don't want to dance las peras cuestan un dólar the pears cost one dollar the pears cost one dollar ¿y qué pronombre podemos asociar con las peras? en español no lo solemos hacer pero en inglés tenemos que saber cuál es su pronombre en este caso they ellas es como si hubiéramos dicho they cost one dollar pregunta do the pears cost one dollar negación the pears don't cost one dollar the pears don't cost one dollar y si algún avispado me pregunta ¿y por qué pusiste el artículo the antes que las peras? simple no estoy hablando de todas las peras que existen en el mundo estoy hablando de unas peras que encontré en el supermercado y que valen un dólar las tiendas cierran a las 10 the stores close at 10 the stores close at 10 ¿y qué pronombre se asocia con las tiendas? they ellas es como si hubiéramos dicho they close at 10 pregunta do the stores close at 10? do the stores close at 10? negación the stores don't close at 10 the stores don't close at 10 las dos primeras palabras you guys you guys es otra forma de dirigirse a un grupo de personas es como decir ustedes 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 trabajan duro you guys work hard you guys work hard pregunta do you guys work hard? do you guys work hard? negación you guys don't work hard you guys don't work hard usted viene aquí a menudo you come here often you come here often pregunta do you come here often? do you come here often? negación you don't come here often you don't come here often para quienes siempre se van a quejar de este tipo de videos en donde trato de temas muy básicos yo les digo cuando uno se sabe las bases de un idioma de memoria así como su canción favorita el resto se hace mucho más fácil se aprenden esto a medias van a sufrir todo el resto del camino puede ser el tema más rudimentario del idioma que lo hemos oído desde la escuela y podemos hasta reírnos del tema pero si no lo dominamos aún hay que humillarnos y decir necesito aprender esto bien para no estar dando tumbos después los espero en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!